Hoy estamos abriendo la casa número 8 de la Casa del Desarrollo de la Niñez. Estas casas tienen la noble función de poder atender con equipos multidisciplinarios. Eso quiere decir que atendemos en forma completa a los niños de ACE con maestras especializadas, psicomotricistas, fonoaudiólogos, psiquiatra infantil, psicología, neuropediatría, pediatras especializados en el desarrollo. Para corregir todas esas alteraciones del desarrollo o el aprendizaje que tienen nuestros usuarios, nuestros niños, que antiguamente no se les resolvía. ACE siempre tuvo el problema de que siempre hizo mucho diagnóstico, pero tenía poca capacidad para poder realizar tratamientos efectivos. Y este era un ejemplo y que teníamos un nicho. Muchos usuarios de ACE o del sistema de salud, que porque sus padres trabajan y le corresponde BPS, este dispositivo lo tienen cubierto. Obviamente esa gente que puede pagar la atención en algún centro. Nosotros tenemos muchísimos niños en ACE que no son usuarios de BPS ni los padres pueden pagar. Y esos niños solo quedaban con un diagnóstico y no se les realizaba el tratamiento, que es lo que hoy estamos nosotros realizando. Esta es la octava. Ya tenemos desde que empezamos con estas casas que hace más de 3 años, ya tenemos más de 55.000 niños que pasaron por las casas del desarrollo y más de 5.000 niños en tratamiento y en tratamientos efectivos con un nivel de resolución muy alto. Esto es algo que nosotros consideramos fundamental. Siempre se dice que el niño es el futuro. El niño es el futuro y el niño es el presente. El futuro porque ni hablar. Este tipo de dispositivos ayudan a combatir hasta los niveles de pobreza hoy o mañana en un futuro. Nosotros tenemos que pensar que el niño con una alteración en el desarrollo o el problema en el aprendizaje se corrige. El niño empieza a tener otras estrategias de cómo poderlo vencer y puede llegar a ser un adulto obviamente muy productivo. Nosotros ya el día de mañana tenemos otra inauguración que va a ser a nivel de Ciudades de la Costa. Hemos empezado y acá se hizo un trabajo muy organizado y se estudió todo el territorio. Tuvimos mucho apoyo del OPP para poder realizar los estudios y también para irnos evaluando mediante auditorías que han demostrado entre tantas cosas el lugar donde nosotros las vamos a ubicar. Nosotros ya empezamos en Artigas, Rivera, Salto. Ahora tenemos aquí en Melo. Y después tenemos Paisandú que está en breve a quedar funcionando. Tenemos Las Piedras, tenemos La Paz, tenemos Cerro. Muchas veces la gente se confunde con el tema de un dispositivo que antes existía en hace que era de los grupos DIME. Pero esos grupos estaban dirigidos para niños con patología psiquiátrica que tenían que tener algún problema de salud mental y ahí se los atendía. Eso causaba que esos grupos DIME, que nosotros los hemos incorporado, los hemos sacado como tal, pero no han perdido su atención, sino que lo hemos incorporado a la atención de estos dispositivos, porque esos grupos atendían muy poca gente. Diez años, el grupo DIME del Cerro yo creo que atendió 200 niños. 200 niños en 10 años. El de Colonia Nicolich, 50 niños, 40 niños. Nosotros en menos de 3 años ya pasaron 50.000, más de 55.000. El objetivo es que ese grupo DIME ahora se atiende de la misma manera en este, pero acá lo que se hizo es ampliar muchísimo la atención para todo el resto que lo esté necesitando. En su alocución usted hacía mención que el objetivo era, al fin de esta administración, tener 13 centros habilitados y que en las principales ciudades deberían tener uno de los dos centros. El próximo entonces es Ciudad de la Costa. El próximo que estamos inaugurando ya el día de mañana es Ciudad de la Costa. Nos falta ahora, estamos por poner Durano en funcionamiento. En Montevideo viene otra serie de casas y en la ciudad de Pando. Esas son las casas que nos quedan del desarrollo de la niñez para terminar de poner en funcionamiento en estos meses, porque ya estamos poniendo en funcionamiento en estos meses. Y sí, y esto es una política que por el resultado que viene teniendo estamos convencidos de que cualquier directorio que entre, y sabemos que va a tener que apoyarlo toda la clase política en este aspecto, esto es un dispositivo que hay que lograr, el poder ubicar una por ciudad, por ciudad grande, poderla tener descentralizada. Y es factible, a mí se me puede decir el tema del recurso humano. Hoy en día hay recurso humano de telemedicina, muchísimo que podemos llevar adelante. Hay mucho profesional muy comprometido y dedicado a esto, en el cual sabemos que es un objetivo que los próximos directorios de ACE tienen que ir marcando, porque el impacto sanitario que esto tiene, el impacto sanitario, social, es muy importante y es la manera que nosotros podemos estar resolviendo la vida de ese niño para cuando sea adulto.